Bueno, el Gobierno Nacional ahora mejoró la oferta salarial con respecto a la semana pasada. Consiste en incremento ahora en cuatro cuotas, un 18% en mayo, un 7,5% en septiembre, un 7,5% más en noviembre y en diciembre se agrega un 1% más correcciones por nomenclado. Esto en definitiva termina siendo un incremento salarial total de entre el 34% y el 35,20%. Con respecto a la situación anterior, podríamos decir que la mitad de la cuota de noviembre se adelanta a septiembre y se aumenta a un punto más el incremento global. Antes estábamos entre un 33 y 34, ahora estaríamos entre un 34 y 35. La otra cuestión que se incorpora es una cláusula de revisión en septiembre, esto es, una nueva reunión de la mesa paritaria para evaluar el desarrollo de la inflación, esto es, si hay desfasajes importantes, se rediscuten los porcentajes. Y además se ha fijado fecha, comienzos de agosto, para el funcionamiento de las tres comisiones que están planteadas. La comisión que va a analizar la situación de los docentes ad honorem, la comisión que va a analizar la formulación de una propuesta para la aplicación del artículo que consolida en los posgrados gratuitos a nivel nacional para la docencia universitaria, en el convenio colectivo de trabajo, y el artículo que dispone un adicional por dedicación exclusiva, que también figura en el convenio colectivo de trabajo. Esos tres temas van a ser abordados en comisiones, que nuestra federación exigió que tenga fecha cierta de inicio de su funcionamiento. Digo, para que no quede como las clásicas envíos a comisión de los temas que nos preocupen. Así que, esta es la situación. Nuestra federación ha resuelto enviar esa propuesta a todas las asociaciones de base, porque nuestro método es que sean las asambleas las que discutan nuevamente, como ya se hizo la semana pasada con la propuesta anterior, y el lunes un plenario de secretarios y secretarias generales, de acuerdo a los mandatos de cada universidad o de cada asociación de base, va a resolver al respecto. Esta propuesta ya, ¿cuándo van a tener una respuesta? El lunes. El lunes a las 11 de la mañana está convocado el plenario de secretarios y secretarias generales, así que calculo que 5 o 6 de la tarde vamos a tener una resolución. De ser positiva, bueno, se realiza el acta en el cual nuestra federación firma también el acuerdo de todos los puntos. De no ser positiva, obviamente vamos a diagramar un plan de lucha para seguir avanzando. Ahora, un tema muy importante, porque nosotros hemos sido protagonistas y podríamos decir en gran medida artífices de lo que fue esa gran marcha multitudinaria del jueves 12, que tuvo como eje la defensa de la educación y de la universidad pública. Más allá de las vicisitudes que tenga nuestra paritaria salarial, ya el Congreso que sesionó este viernes resolvió proponerle al movimiento estudiantil una marcha conjunta, una nueva marcha nacional para el 15 de junio, día en que se conmemora la reforma universitaria de 1918, porque entendemos que es necesario continuar, profundizar, expandir, consolidar ese movimiento que volvió a irrumpir la escena en la Argentina, que ha sido esos más de 50.000 estudiantes, docentes y no docentes, pero además varios miles en distintas provincias y universidades. Eso que tiene como eje el presupuesto universitario, ahora hay que reinsistir con la derogación de la ley menemita de educación superior, en enfrentar cualquier política de ajuste que retrotraiga derechos muy fuertes y muy consolidados como la gratuidad y el ingreso irrestricto, que se avance en el boleto educativo para el transporte de estudiantes y docentes. Bueno, todas estas cuestiones que no se resuelven en nuestra paritaria salarial todavía están en deuda, así que tenemos que continuar en ese camino ahora en conjunto con toda la comunidad universitaria.